Las nominadas son Daniela Almonacid de 14 Norte Domina Duarte de Vitamina Santander Y mi querida amiga María José de Vitamina Alsacia Hola, soy Romina, directora de Vitamina Santander Fui nominada por Perla Arce a realizar un desafío El cual puede ser baile o un TikTok Y en esta oportunidad recibimos un TikTok Así que vamos a ver Bueno, y ahora viene la parte más entretenida Las nominadas Vamos a nominar primero que todo A María José Fonsalida Directora de IBM Nicole, directora de San Francisco Y Anato Chapanes, directora de Estación Central Para que puedan hacer algo entretenido Moder el cuerpo Así que eso Saludos